Bienvenidos al taller de papel picado de la familia Gómez. Golpe a golpe, cincelazo a cincelazo, así es como va marcando el diseño, el dibujo y la inspiración para crear obras únicas a través del papel picado. Una artesanía que José Felipe y su familia aprendieron gracias a don Ignacio, su abuelo, quien ya falleció. Es completamente artesanal el trabajo, ya hay muchas máquinas que lo ocupan, pero la verdad este es un trabajo muy bonito, muy noble, el hacerlo a mano. Trabajamos con estas herramientas que son nuestros cinceles y con un martillo. Nos inspiramos más que nada en lo que tiene que ver en la época, por ejemplo las calaveras, flores, el nombre de las personas que ya fallecieron, de ahí partimos y de ahí viene toda la inspiración. Depende de cada diseño, nos tardamos entre hora, hora y media, máximo dos días y el diseño es muy muy difícil. Todos los diseños nacen de su propia inspiración. En papel picado se puede hacer infinidades de cosas y cualquier tipo de temporada, hablamos de Día de Muertos, Navidad, 14 de Febrero, Semana Santa, fiestas religiosas, cumpleaños, bautizos, etc. Sin embargo, la mejor época es el Día de Muertos, por ello comienzan a trabajar desde dos a tres meses antes de esta fecha. Ponen como mínimo 50 pliegues para comenzar a cincelarlos. Pues es un arte muy bonito, es algo muy especial ya que nos lo enseñó el abuelo, entonces de ahí tenemos un gran recuerdo de él y pues sigue vivo en todo esto. Formas multicolores que hablan de una tradición orgullosamente mexicana, que adorna los altares de millones de familias en todo el país. Ulises Grajales Valdivia, Fuerza Informativa Azteca.